Hola parceritos y parceritas, el día de hoy vamos a ir a un hermoso municipio de Antioquia que está ubicado aproximadamente a dos horas de Medellín, se llama Abejo Real. Abejo Real está ubicado en el suroriente antioqueño, limita al norte con los municipios de Montebello, la Ceja y la Unión, al este con Sonzón y al sur con el departamento de Caldas, al oeste con los municipios de Santa Bárbara y Montebello, es aproximadamente a 86 kilómetros de Medellín, también a 2.225 metros sobre el nivel del mar, por lo que hace frío para que se vengan bien abrigados y también cuenta con 67 veredas y dos corregimientos. Nos vinimos para la terminal del sur porque desde acá es donde salían los buses a Abejo Real, pero imagínense que ahora los buses salen tanto desde la terminal del norte como desde la terminal del sur, entonces es bueno que llamen y se informen para ver desde dónde va a salir su bus, ya que dependiendo de la hora sale de una terminal o de otra y también dependiendo de la ruta, nosotros nos vamos a ir en Transunidos que sale por la Ceja y ahora nos vamos a exposiciones para ver si alcanzamos el bus que va hacia Abejo Real, ya que él para ahí. Lo logramos, estamos acá allá en el bus, se va por la Ceja con el bus de Transunidos. El pasaje de bus de Medellín a Abejo Real cuesta 20 mil pesos. Abejo Real es conocido como la Tierra de los Cien Señores por ser cuna de muchos personajes ilustres de la historia de Colombia, también es considerado uno de los municipios más lindos de Antioquia porque conserva su arquitectura de principios de 1800 y el Ministerio de Cultura declaró 23 de sus manzanas como bien arquitectónico de interés nacional. Bueno, llegamos a Abejo Real y estamos buscando hoteles. Uno que nos recomendaron es este Hotel San Fernando Plaza, donde la noche para una persona vale 45 y para dos, 90. En el momento está lleno, así que vamos a ir a ver otros hoteles. Antes de seguir con la búsqueda de hotel, vinimos acá al restaurante San Fernando, que también nos lo recomendaron, queda abajo del Hotel San Fernando y vinimos a comer unos deliciosos frijolitos con carnita. Les cuento que el almuerzo está muy rico, tienen muy buena sazón. Mami, ¿qué dices? Deliciosos, que frijoles tan ricos. Ya saben pues. Nosotros pedimos menú del día, pero también venden otros platos. El menú del día cuesta 13 mil pesos. Viene muy completo, con el jugo, la sopa, el seco y también les dan postrecito. Justo también en la plaza hay otro hotel que nos recomendaron, se llama Hotel Plaza. Cuesta 25 mil la noche, está súper barato. Vamos a ver cómo es. No incluye tampoco desayuno, el anterior tampoco, pero incluye pues wifi y lo básico. Vamos a ver que acá sí hay habitaciones y les voy a mostrar varios para que ustedes ya escojan. O sea, son sencillitas, pero es justo lo necesario. Hay uno que viene acá a pasarla bueno y solamente a dormir, aunque vamos a ver otras, a ver qué tal. Y de ahí tomamos la decisión. Vinimos a ver otro hotel que se llama Casa Patrimonial Abejorral. Queda dos cuadras más abajo del parque. Acá estamos con Ángel. Ángela, que es la dueña de Casa Patrimonial Abejorral, que nos va a contar un poco de cómo nació esta idea y sobre el municipio de Abejorral. Entonces, Ángela, cuéntanos. Como estamos dentro del Centro Histórico del Municipio que es declarado Patrimonio de la Nación desde el año 2002, entonces nuestras casas patrimoniales pues ya estamos quedando como muy solas. Nuestras casas tienen 8, 10, 16 habitaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Y pedimos los permisos correspondientes tanto al ministerio como a las administraciones municipales de que nuestras casas se convirtieran en unas posadas turísticas, también cubriendo la necesidad de que el municipio no cuenta con una infraestructura hotelera amplia. Es así como también estamos buscando que las personas diferenciarnos de otros hoteles, que las personas vengan a estas casas patrimoniales de más de 150 años para que evoquen sus antepasados, que sean las casas de los abuelos, las casas de sus bisabuelos, las casas de los corredores amplios, de chambranas, de flores, de esos que disfrutamos con nuestros abuelos. Eso es lo que queremos y además que nuestras casas tengan esa alma familiar que cuando la gente llega siente ese amor y ese cariño por lo nuestro. Además, Abejo Real es un pueblo de cascadas, de paisajes, de una riqueza agrícola en la zona rural y también de unos paisajes súper divinos que queremos compartir con nuestros visitantes. Excelente, Ángela, muchas gracias por estar invitados a Casa Patrimonial Abejo Real. Qué rico que nos visiten y no solamente a Casa Patrimonial, sino a un Abejo Real que encanta por sus lugares mágicos y lindos. Este lugar lo llamamos el rincón de la labor. La labor era el nombre de la finca de la familia. ¿Qué hicimos? Es el rinconcito donde estamos guardando como lo tradicional de Abejo Real y que aún... La mesa, por ejemplo, era las mesas de carnicería que se usaban primero en el parque de Abejo Real y que anteriormente era una plaza. Era una plaza de mercado donde se sacaban los productos. Por ejemplo, las bateas. Es un señor que las hace de madera y él ya falleció, pero eran las bateas en las que uno hace la natilla y echa la natilla, los buñuelos, así. Tenemos, por ejemplo, la batea con la que lavaban el oro, porque en Abejo Real pues teníamos unas quebradas, unos ríos donde los indígenas o la gente anteriormente lavaba oro. Tenemos las máquinas de escribir con las que anteriormente inició la cooperativa Juan de Dios Gómez, que hoy tiene 55 años, y el banco cafetero aquí en Abejo Real hace 42 años. Tenemos la réplica del pilón, los pupitres de los niños en los colegios, los baúles que no faltaban en esas habitaciones donde nuestros abuelos y papás guardaban todas sus cosas. Y acá tenemos el rinconcito, que es el rinconcito contemplado en nosotros, que son las suculentas, las rocas, que cada roca es de cada una de las caminadas que hemos hecho aquí en Abejo Real. Por todo Abejo Real y en cada una de las rutas donde vamos, de las 64 heredas, dos corregimientos, 83 quebradas que tenemos, nos traemos una roca y tenemos tres ríos que nos bañan. El Puey, el Aures y el Arma. Aquí también justo a una cuadra, al lado del parque, como a mano derecha, está Hotel La Ramada. Vamos a verlo. Decidimos hospedarnos aquí en Casa Patrimonio de Abejo Real. Nos gustó mucho por toda la historia que tiene y ese sentido cultural que le aportan al municipio y a no dejar perder esas costumbres. Por aquí salimos a dar una vuelta por la plaza. Miren cómo se ve la iglesia hermosa. Y bueno, hay diferentes lugarcitos abiertos donde uno puede ir a tomar algo. Acá en el parque, encima de la panadería en la esquina, hay una cafetería que se llama El Mirador. Subimos aquí a tomarnos algo. Acá venden juguitos, cafés y pastelería. Entonces, nos gustó porque tiene una vista bonita y vamos a comernos alguito. Por acá pedimos un milito caliente porque está haciendo frío, no mucho. Y un pastelito de pollo con ají. ¿Me vas a ayudar? Miren la lista. Miren la lista.